De las cosas más lindas Que el Señor pudo hacer De las cosas más lindas Que el Señor pudo hacer Sin dudar una línea Esa, esa fue la mujer Sin dudar una línea Esa, esa fue la mujer Ella es muy especial Porque lleva en su ser El prodigio de amar O de hacernos perder Ellas son un jardín Ellas son como el sol Ellas hacen sufrir O temblar con su amor Las mujeres Las mujeres Son rosas de vivo color Que nos brindan Su fragancia Pero sus espinas Pueden causarnos dolor Las mujeres Las mujeres Son dueñas De la situación Nos mantienen De rodillas Implorando siempre Un poquitito de amor De nada 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 Que el Señor pudo hacer De nada De nada De nada Donde haya una mujer, la dicha rondará Donde haya una mujer, la dicha rondará Y habrá más de un varón que sus amores querrán Y habrá más de un varón que sus amores querrán Ella es muy especial porque lleva en su ser El prodigio de amar o de hacernos perder Ellas son un jardín, ellas son como el sol Ellas hacen sufrir o temblar con su amor Las mujeres, las mujeres Son rosas de vivo color Que nos brindan su fragancia Pero sus espinas pueden causarnos dolor Las mujeres, las mujeres Son dueñas de la situación Nos mantienen de rodillas Inflorando siempre Un poquitito de amor